Especha al gol. A ejercer Ramblin' Rose. Vasquiza. Preparándose. Partieron. Domingo de verano en la delantera. Mágico Cruzado pasó al primer lugar. Segundo queda Ramblin' Rose. Negrito Regalón por fuera al segundo lugar. Tercero por el centro Granca Frunete al segundo lugar. Cubre los 900. Tercero quedó Negrito Regalón. Cuarto Ramblin' Rose. Quinto Storchase. Sexto Especha al gol. Séptimo Jarra de vino. Octavo Vasquiza. Noveno Esdarovia. Décimo Rubio Locado. Penúltimo Águila Arpía. Último Domingo de verano entrando a tierra derecha. Granca Frunete en la delantera. Segundo Mágico Cruzado. Tercero Negrito Regalón. Cuarto Ramblin' Rose. Quinto Especha al gol. Es los 400. Quinto Storchase. Sexto Jarra de vino. Séptimo Aquiza. Octavo Esdarovia. Noveno Rubio Locado. Penúltimo Águila Arpía. Último Domingo de verano. A corta distancia por el lado interior. Mágico Cruzado pasa al primer lugar. 200 metros finales. Segundo a cuerpo y medio Granca Frunete. Aumenta su ventaja. Mágico Cruzado. Dos cuerpos. Tres cuerpos. Así que fácil en el primer lugar. Segundo Granca Frunete. Tercero Rubio Locado. Cuarto Jarra de vino. Gana Mágico Cruzado. A Granca Frunete. Tercero Rubio Locado. Cuarto Jarra de vino. Quinto Rami Lurón. Sexto Negrito Regalón. Después viene en Special Call. Storchaser. Domingo de verano. Batkiza. Esdarovia. Águila Arpía. Sexto Negrito Regalón. Séptima carrera Primero el cuatro, Mágico Cruzado Segundo el trece, Gran Cafrune Tercero el siete, Rubio Alocado Cuarto el nueve, Jarra de Vino Quinto el ocho, Ramblin' Rose Grada por cuatro cuerpos, un cuarto El tercero a cuatro cuerpos, tres cuartos Cuarto medio cuerpo, el tiempo minuto y quince segundos Gracias por ver el video Partieron, Domingo de Verano en la delantera Mágico Cruzado pasó al primer lugar Segundo queda Ramblin' Rose Negrito Regalón por fuera al segundo lugar Tercero por el centro Gran Cafru Este al segundo lugar cubre los 900 Tercero quedó Negrito Regalón Cuarto Ramblin' Rose Quinto Storchase Sexto Espechacol, séptimo Jarra de Vino Octavo Baquiza, noveno Esdarovia Décimo Rubio Locado, penúltimo Águila Arpía Último Domingo de Verano entrando a tierra derecha Gran Cafru en la delantera Segundo Mágico Cruzado, tercero Negrito Regalón Cuarto Ramblin' Rose Quinto Espechacol en los 400 Quinto Storchase, sexto Jarra de Vino Séptimo Baquiza, octavo Esdarovia Noveno Rubio Locado, penúltimo Águila Arpía Último Domingo de Verano A corta distancia por el lado interior Mágico Cruzado pasa al primer lugar 200 metros finales Segundo a cuerpo y medio Gran Cafru Aumenta su ventaja Mágico Cruzado, dos cuerpos Tres cuerpos, así que fácil en el primer lugar Segundo Gran Cafru Tercero Rubio Locado, cuarto Jarra de Vino Gana Mágico Cruzado, a Gran Cafru Tercero Rubio Locado, cuarto Jarra de Vino Quinto Ramblin' Rose Sexto Negrito Regalón Después vienen Special Call Storchaser Domingo de Verano Baquiza Es de